Esta es la información para empezar el día este lunes 23 de octubre en Meganoticias Tepín. Las corporaciones de seguridad y protección civil en el estado de Nayarit temen que el huracán Norma repita las inundaciones que dejó en 2018 en Huracán Huil, en la zona norte de la entidad. Esto debido al exceso de lluvia que pudiera presentar por sus bandas nubosas, aunque el impacto no sería directo en nuestro estado, temen los escurrimientos del estado de Durango para desbordar ríos a Caponeta y San Pedro. Desde el pasado jueves y hasta el domingo 22 de octubre, el Instituto Nayarit de la Juventud realizó trabajos de limpieza y rehabilitación en la ciudad de las artes Tepic, espacio público que por mucho tiempo no había recibido atención, así lo dio a conocer su titular Manuel Mendoza. En Nayarit existe un rezago de poco más de 5.000 ciudadanos inscritos en el padrón electoral que no han terminado de realizar correctamente su solicitud de requerimiento, renovación de credencial y que no podrán votar en las elecciones del 2024 si no concluyen su trámite antes del 22 de enero. Así lo informe y solicita a la ciudadanía acudir a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Próximo jueves 2 de noviembre se llevará a cabo el Festival Cultural Santoro 2023, el cual con apoyo del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Nayarit conmemorará el Día de los Muertos en las instalaciones de la zona arqueológica Los Toriles, municipio de Exlan del Río. Así lo dieron a conocer encargados de promoción y cultura del INAH, de turismo y del municipio. El gobernador del Estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, informó que actualmente en el Estado carecen radiólogos necesarios para realizar las mastografías, estudio fundamental para la detección del cáncer de mama.